Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices y contentos, tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Ellos encantados le dijeron que sí. Sí, anda, ven, ven, vamos a jugar. Pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron a esconderse. Entonces el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan triste que ella no quería iluminar nada. Y sin el sol, todo se fue apagando. Y el precioso bosque y sus animales también. Los animales, que sí sabían qué es lo que apenaba al sol, se reunieron para pensar cómo podían alegrarle. Hasta que alguien propuso jugar con el de noche, cuando ya no quema, y así evitar sus rayos. Así lo hicieron. Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar, más durante el día y poder jugar por la noche. Pero tenían tantas ganas de alegrar a su amigo el sol, que nadie puso ningún pretexto. Y la luz y la alegría volvieron al bosque y al resto del mundo. ¡Seamos muy felices siempre!